El ejército de los Estados Unidos informó que encontró restos humanos que podrían ser de la soldado Vanessa Guillén. La División de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos informó por medio de un comunicado del martes 30 de junio del 2020 que dentro de su búsqueda coordinada encontró restos humanos que podrían estar conectados con la soldado Guillén en el área de Río León, en el condado de Bell, justo a un costado de donde se encuentra la base. Una fuente dentro de la investigación confirmó a Mundo Hispánico en Texas que en la condición de mantener su anonimato que los restos podrían ser de la soldado desaparecida. Solo resta hacer las pruebas forenses para confirmar su identidad de manera oficial. El ejército de los Estados Unidos aseguró que no dejará piedras sin remover para encontrar a la soldado Vanessa Guillén en un despliegue de diversas tropas que ya recorren ese páramo en el centro de Texas. El esfuerzo de los soldados del tercer batallón de caballería llegó justo en el día en el que la familia de la soldado Guillén anuncia desde Houston, Texas, en donde nació la muchacha de ascendencia mexicana que llevarían hasta Washington, la capital de Estados Unidos, sus demandas para que la chica aparezca. El departamento de la policía de Quilentejas indicó la mañana de este miércoles que un sospechoso en un caso criminal de Fortwood murió causa de una herida de bala que él mismo se infligió de acuerdo con ABC 13. Las autoridades informaron que el incidente ocurrió alrededor de las 1 y 29 de la madrugada. Los oficiales dijeron que encontraron al sospechoso en la cuadra 4700 en Heath Reiner Avenue y que cuando intentaron acercarse al hombre sacó una pistola y rápidamente se disparó en la cabeza. Las autoridades indicaron que murió a causa de la herida de bala autoinfligida. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. Mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo. Ahora puedes conocer el pronóstico del tiempo en tu ciudad y obtener las últimas noticias sobre el clima en un solo clic. Despiértate preparado para iniciar tu día con el clima de la mañanita a través de la triple W mundohispanico.com slash mundo guión clima. Entérate de las últimas alertas, advertencias y noticias en tu localidad. A través de nuestra plataforma podrás permanecer informado las 24 horas del día sobre el clima en tu área con reportes en vivos y alertas en tiempo real y podrás prepararte y protegerte de ser necesario. Inicia tu día con el clima de la mañanita a través de la triple W mundohispanico.com.